La concertista internacional Jessie Debellis comenzó en Melo, una serie de actividades con escolares. La primera de ellas en Escuela Nº 2 donde la pianista, tras ser recibida por la directora Sandra Caticha, relató a niños y docentes aspectos de su carrera profesional, interpretó varias piezas, algunas junto a niños de la escuela. Cuerpo inspectivo y maestros, destacaron la iniciativa de la Intendencia, por cuanto permite acercar a niños y docentes, una personalidad de la música, hija de Cerro Largo, capaz de promover buenos valores y prácticas en el plano musical y artístico. Jessie Debellis, quien ayer además de saludar al Intendente José Yurramendi, visitó a una de sus profesoras preferidas Etel Dutra, concurrirá mañana a la Escuela Nº 1 para llevar a cabo una actividad similar. Vale indicar que el concierto de gala de Jessie Debellis en Melo se llevará a cabo el viernes 17 de noviembre en el Teatro España. Dentro de la Semana de Río Branco, se realizó el desfile de la primavera, con la presencia de distintas instituciones educativas. Hoy continúan las actividades, comienza la fiesta del alfajor artesanal. Desde las 15 horas en la carpa principal por Virreya Redondo frente a Club Unión, continúa con una gran expo venta de alfajores, talleres gastronómicos en vivo, postres, dulces y muchas delicias. A las 17 horas en pantalla gigante instalada en Plaza General Artigas, se podrá ver el partido Uruguay-Colombia por eliminatorias. A la noche, exhibiciones históricas, grupos de danza folclórica, y las actuaciones de Marcos Vergara, Julio Silveira, Los Sureños, Carlos Malo y Cerrando la Noche, Natanael Segovia. A la noche, exhibiciones históricas, grupos de danza folclórica, y las actuaciones de Marcos Vergara.